¡Punto para Perú que sube a 9! ¡Vamos Chichi! ¡Sacando a Cecilia! ¡Entrando muy bien en forma espectacular! ¡Rosa García! ¡Y punto para Perú que sube a 10! Invertir con seguridad es fácil, financiera de crédito. ¡Vamos Chichi! ¡Allá va la pelota! ¡Parrusil! ¡Risutil! ¡Ven bloqueo por parte de Rosa García! ¡Y punto para Perú que sube a 11! El entrenador de Corea del Norte se ve precisado a solicitar tiempo. ¡Ahí la ven ustedes! Yo pensaba que ustedes ganaban este C, les estaba diciendo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 13 por 11 el marcador. Cecilia Ross seguía en geht. Sigue haciendo puntos Chichi. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Azulandóus! ¡Al fondo! ¡Parrusil! ¡Venayra! ¡Rosa! ¡Natalia! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La pelota es recogida al centro por parte de Kinshazum. Cambia en el equipo de Corea. Regresa Sao Kinsha. Sale Rizutili. Va sacando para Ruzil, la pelota va afuera. Servicio para el equipo de Perú. Trece para Corea del Norte, once para Perú. Terce, quincontrol. La pelota va completamente larga, punto para Perú que sube a doce. San Agustín en la Copa Libertadores, ahora sí punta en las tribunas y gana. Allá va el escérico. Alcanzando a media la pelota, Tomasenaida. Entra Sonia, la pelota va afuera. Punto para Perú que empata a trece. Va inmediatamente sacando Zenaida Uribe. Allá va el balón. Zenaida, Roca. Entra Sonia. La pelota la alcanza finalmente Rizutili. Natalia, la impulsa sobre Yané, las jugadoras coreanas. Punto para Perú que se va a catorce. De repente aquí acaba el partido. Va sacando Zenaida. Allá va el globo. La recoge Sonia. La pierde. La pierde y va el servicio para el equipo de Corea del Norte. Va a sacar la número uno. Chiste Azul, Roca. Entra Natalia. Rompiendo el bloqueo. Y aquí puede estar el punto quince. Vamos a ver, Roca, capitana. Y ya no trabajo más. La pelota al fondo. ¡Y ahí está! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Gracias, Roca García. Acaba de terminar el partido, amigos, de todo el territorio nacional. El partido, quince a trece. Un duro set, por cierto. Pero de todas maneras, el equipo peruano, demostrando una recuperación verdaderamente extraordinaria, consiguió ganar nuevamente este partido. Me daba la impresión de que el equipo peruano iba...